y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en una plantación de caña les vamos a mostrar lo que se está haciendo en estos dos días van a ver diferentes tomas y espero y les guste este tipo de contenido dejen su me gusta para que pueda llegar a más personas que lo compartan y recuerden suscribirse es completamente gratuito den click a la aquí abajo del vídeo donde dice suscribirse y activen la campanita la plantación se puede hacer de dos formas una de ellas es mecanizada y la otra puede ser manual vamos a ver los detalles de cada una la preparación del suelo es esencial ya que el cultivo nos puede durar hasta 20 años por lo menos tiene que durar los 5 o 6 años podemos utilizar el cincel o también el arado que es el que están viendo y ahora veamos la rastra esto es para disminuir el tamaño del terrón y mullir más la tierra podemos nivelar el terreno con una pequeña pendiente para poder realizar el riego y evitar encharcamiento ya que tenemos preparado nuestro suelo podemos traer planta de otros lugares esparciéndola para cuando es una plantación manual para que quede cerca de los trabajadores buscando una densidad de 90 mil a 150 mil planta con el tractor vamos a utilizar estas tres palomas para poder realizar el surcado e ir plantando encima de estas rayas aquí estamos utilizando un auto guiado una base rtk que baja la señal la manda a nuestro tractor y aquí nosotros en la pantalla podemos observar cómo vamos realizando el trabajo observen el operador no necesita ir tocando el volante ya que con ayuda de esta tecnología podemos asegurar una calidad en el trabajo ya sean sur correctos o curvos dependiendo lo que necesitemos buscamos una profundidad entre 20 y 30 centímetros unas personas se dedican a acercar lo que es la planta para que otros comiencen a distribuirlas dentro del surco el nombre que se le da a la plantación ya sea de dos hilos o tres hilos se le da dependiendo del número de tallos que vayan en paralelo dentro del mismo surco la distancia que se está buscando hoy en día para las plantaciones de caña es entre 150 a 180 centímetros entre surco y surco la distancia que se está dejando en esta parcela entre surco y surco son 120 centímetros y la manera en la que se está plantando es a dos hilos con esto queremos decir que en cada surco vamos a tener dos cañas paralelas aquí podemos observar que tenemos al traer plantas de otros lugares y no sabemos cómo es el cuidado debemos tomar mucho en cuenta si viene con plagas enfermedades para poder tener un control desde lo que es la plantación como ya sabemos el cultivo de la caña es para muchos años y todo lo que hace lo que se hace el primer año va a ser un punto muy positivo para poder aumentar nuestro rendimiento observen el gusano barrenador es uno de los principales problemas que tiene el cultivo de la caña porque se le llama barrenador aquí va entrando y va desarrollándose dentro del mismo cultivo va comiendo pero aparte cuando está comiendo hace que lleguen hongos y por eso podemos observar muchas veces en lo que es el tallo colores rosáceos que esto hace que tengamos pérdida de rendimiento el gusano barrenador puede cruzar entre cada nudo que hay este es el nudo y este le llamamos entre nudo el nudo es una parte más gruesa aquí vamos a encontrar nuestras yemas aquí se tenía una yema y también vamos a observar que en cada nudo vamos a tener esas yemas por donde van a tener la brotación de nuestras primeras plantas posteriormente ya que tenemos esa planta estas empiezan a macollar para generar un poquito mayor población de nuestra parcela y estas son las yemas en cada uno de los nudos podemos encontrarlas y es de aquí donde van a salir nuestras nuevas plantas vamos a corroborar entre cada surco y surco hay 120 centímetros otras parcelas se harán en a 150 a 160 y a 180 centímetros de distancia entre cada uno para la fertilización realizamos una mezcla adecuada para lo que es el tipo de suelo y el rendimiento que deseamos obtener estamos utilizando fertilizantes de la nueva generación y lo ideal es conocer qué tipo de suelo tenemos y los nutrientes que ya nos puede proporcionar para evitar gastar dinero de mano y obtener mejores resultados después de la fertilización con este implemento tapamos lo que son nuestros tallos esquejes o planta como lo queramos ver el implemento va a pasar por el medio de la loma para ir arrojando tierra hacia la derecha y hacia la izquierda este trabajo se puede realizar con caballos o también con ganado y esta es una plantación ya mecanizada se va cortando lo que es la caña va siendo enterrada y va siendo tapada para la siembra mecanizada es importante quitarle la mayor cantidad de tazole posible o todo el exceso que tiene nuestro tallo para evitar tener complicaciones a la hora de estar plantando aquí se están realizando todos los trabajos en consecutivo se va haciendo el surco posteriormente se incorpora la caña se va cortando y se va tapando aquí solamente nos hace falta incorporar nuestra fertilización vamos a excavar para revisar cómo es que quedó nuestra planta ya cortada y es así como se vería nuestra plantación a tres hilos el método de riego más utilizado en el cultivo de caña es el riego rodado pero ya se está utilizando la fertilización por medio de cintillas también tenemos percance recuerden suscribirse para poder llegar a los 100 mil